¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo este disfraz de Gatúbela. Gatúbela pero medio sexón acá. Sexosa. Bueno chicos, si les interesa quédense porque comenzamos. ¡No se vayan! ¿Cómo sirve esto? ¿Cómo sirve este corrector? Voy a hacer las cejas primero. Lo voy a hacer un poquito más oscuras ahora, por el disfraz. Voy a ponerla... Así. Y acá. Lo que se acabe hace para abajo. Los ojitos. Voy a usar la paleta de Mildes. Vamos a hacer... Un cafecito más oscuro. Y al mismo tiempo la voy a poner abajo porque... No tengo tiempo como para venir y volver. No voy a llegar si no vuelvo a más tardar. Y va a haber mucho tráfico. Dijero. Vamos a ponerle la negrita acá. Difuminada rápida. Difuminada rápida. Dijeron que había mucho tráfico. Así es que... No creo que me deba de ir. Llego en 20 minutos. 15, 20 minutos. Pero... Normal. Lo vamos a jalar para acá afuera. Así, chico. Dulce de leche aquí. Que no se pierda. Yo creo que ahí está ya. El laumal. El laumal. El laumal. Que le vamos a dar así. Acuérdense que ahora... Hay que exagerar. Ahora es cuando. Me quería poner un poquito brilloso en medio ahí. Me dan ganas de ponerme rompope. A ver. Le perdí aquí. Y un poquito acá en el centro. A ver cómo se ve. Si no me gusta, me lo... Me pongo el negrito. Me gusta más negrito todo. Le voy a poner negrito arriba. Nomás que se vea hace un poquito. Bueno. Vamos a hacer un delenado gatuno grandote. Acuérdense que mis ojos viejos... Es muy difícil. Por los pies. Pero si a ustedes le queda bonito ahí. Pónganle otro. Doradito. Aprovechen. ¿Viste la pestañona? Están muy bonitas esas. Pero muy grandes. Voy a empezar. Es más o menos como... Arriba. Pegado a la ceja. Más o menos así. Y luego va pegado aquí. Más o menos así. Y luego va pegado aquí. Así que... Me puse un poquito. Y luego pues por el otro lado es igual. Pegado a la ceja. Está como aquí. Así. Como de aquí. Y baja por la aleta. Y va así. Abajo. Ahora voy a ponerle negro. Voy a tratar de hacer primero lo chiquito. Por ejemplo esta. Por ejemplo esta. Un suscriptor Elías Chuck Se está suscribiendo Y aquí el Chuck le vamos a hacer redondito Y le vamos a dar para abajo Te puedes poner una blusa Alta Y evitas esto Pues hay que ponerle mayor atención Donde está la vista Si compras pintura especial Pues no se cuartea Esta es una pinturita de agua nada más No tóxica obviamente Pero no es especial Para pintar caras Si compras especial para comprar cara Pues es más suavecita Y luego no te queda cuarteado Tienes que dejarlo sacar muy bien Esta de arriba Porque le vas a pasar ahora el blanco Y saben que no sé que voy a hacer Porque la pintura blanca Le eché agua para pintar No me acuerdo que Y se me fue de más Porque ya es muy tarde Que hora es Ya nomas tengo 5 minutos chicos 5 minutos Para hacerle las rayas Y la boquita Bueno no le puedo hacer las rayas Porque está mojada Entonces voy a irme pintando La boquita Hay que utilizar un color Rojo 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 Intenso Voy a agarrar el de Jades Como tiene la boca La boja Como tiene Normal Lo voy a pintar por afuera Aquí se me salió un poquito Cuando pase eso Se puede arreglar Con el concealer chicos Con el corrector Lo pasas así Con el dedo lo puedes arreglar O Con la beauty Son estas rayitas blancas Creo que tengo Tengo un delineador blanco Que no he usado Déjenme ver Encontré una Uno blanco Para hacer las rayitas esas Y encontré Este Se supone que va Adentro del ojo Pero No sé por qué No pintan Nada Nada Tiene como Una raya Aquí Y luego de esa raya Tiene unas rayitas No me puedo poner A poner Muchos detalles Luego Tiene Otros acá abajo Como que está Cocido ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? Tiene Me voy a poner Aquí Porque ya se me Pruebo Vamos a dar Así como Iluminación A la máscara Con un poquito De iluminador Porque la Máscara Se supone Que es de Charol Ahora nos Vamos a soltar El pelo Yo voy a llevar Este El pelo Suelto Muy esponjado No te deshagan Los rizos Nomás A este crepe Así Y Me falta Lo importante No sé No sé Si ponérmelas Así O así Así Chicos Acá si no se ven Así Yo creo que mejor Negras Y le voy a pintar Le voy a pintarlo Por este lado Le voy a pintar Aquí Así Le voy a poner Stitches Así No Le voy a poner Rayitas Lo mismo El mismo Concepto Yo creo que así Que tal chicos Ahí está ¿Qué les parece? A ver No me vi el final Se pone en el pelito Así Que cubra Las onditas Para que tape La de esta Muy bien Así Bueno chicos Pues Me da mucho gusto Que se hayan quedado Hasta el final Y espero les sirve Este video Nos vemos En el siguiente Videito Bye 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 Bye